Pero también aquí en España, donde, como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del día. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales. Al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es la forma de hablar, ya me entendéis. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas, el que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!